Él es el oso por ti Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo ante el viento de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Cuánto nos ama Dios Cuánto Él nos ama Cuánto nos ama Dios Él es el oso por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Somos un huracán Somos un huracán Somos un huracán Somos una porción y en nuestra recompensa No tengo tiempo para excusas cuando pienso en cuanto, cuanto Él nos ama, cuanto Él nos ama Oh, Él nos ama, cuanto Él nos ama Cuando Él nos ama, cuanto Él nos ama Oh, Él nos ama, cuanto Él nos ama Amin Amin ¡Gracias!